Más en el fondo ¡Vamos Jessica! Tienes que llegar a este hierro ¿Por qué te faltan? ¡Venga! 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 ¡Venga Jessica! ¡Venga! 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 ¡Venga un poco! ¡Venga un poquito! el dolor es mental la tela de comando la cabeza ¡Vamos, Estela! ¡Usted puede! ¡Vamos, Estela! ¡Lo pasó a los dos y tiene que pasar a usted! ¡Mano a la cabeza! ¡Eso, Estela! ¡Vamos! ¡Lo pasó a los dos y tiene que pasar a usted! ¡Concéntrese! ¡Concéntrese, Estelita! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Despacio! ¡Mapá le tarde, papá le tarde! ¡Eso, Estela! ¡Eso, Estela! ¡Eso, Estela! ¡Eso, Estela! ¡Eso, Estela! ¡Vamos, Feliz, un tapado! ¡Vamos, Feliz, un tapado! ¡Cayó! ¡Cayó la tela! ¡Siguiente! ¡Vamos, Nayeli! ¡No importa el dolor de esa pierna! ¡Vamos! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡El lunes nos quejamos cuando tengamos el premio! Vamos Nayeli, el lunes que tengamos el premio y nos dejamos Ahorita agarra, agarra Vamos Bien Nayeli, vamos Eso Nayeli Nayeli, 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 Nayeli Vamos Nayeli, vamos Nayeli, ya estuvo lo más difícil, ya estuvo lo más difícil Vamos, vamos dale dale que falta poco falta poco la mano fuerza la mano la mano la mano la mano como de la mano mover la mano mover las manos eso eso ayude ayuden ayuden salió salió ok otro verde siguiente verde siguiente verde de la bella mucho de la vida no sabe nadar eso segura 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 recordar que no sabe nadar no tener que caer no se vale caer no se vale caer ahí está y llegó solo falta el tico ya si solo el falta tranquilo tranquilo tranquilo, tranquilo hazlo seguro hazlo seguro eso ok ok este juego ha terminado ok tenemos una baja verde por el momento tenemos una baja verde por el momento tenemos una baja verde un poquito de soda un poquito de soda un poquito de soda solo dejen la respirar y la va a pasar no pasa nada no pasa nada te recuerdan la tuya caída va ok aquí donde se nota el codaje como digo la chicle el codaje solo que le llegue la respiración el oxígeno el falso falta de oxígeno no sé no sé ya voy a ver ya vamos a ver ok tenemos una baja verde que ya se va a reponer solo es cuestión que se recupere voy a cortar el preso a la nariz y voy a cortar por la boca y voy a cortar los brazos la nariz y voy a cortar por la boca aquí en la silla la gran silla eso eso no ahorita no la muevemos mucho ahorita no la muevemos mucho Lo mismo ahorita, no te llega el oxígeno, pero ya te va a llegar. Pero aquí está el sol, en la sombra, en la sombra. Ok. Ven, apellate ahí con ella y la Jenny también que le va a ayudar. Y vámonos al otro lado. Ok. Ay, me golpearon. Armando, ¿se acabaron las pilas o qué? Viejo, hombre parecido. Por un momento pensé que de verdad no iba a pasar cuando escuché. Y saben, ya no aguantaba y escuché que el diablo dijo, vas a caer al agua, dijo, así va. No le voy a caer la boca a este mono, dije yo. Y voy empezando. Es que ya cuando estaba a la mitad, casi no podía seguir ya. Ya, sin ánimo. Sí. Pero de ahí agarré capricho y dije, no voy a vencer mi madre porque ese había sido el temor de todo. De todo, de los juegos. De todo, de los juegos. Ajá. Cuatro o tres. Ajá. Y uno. Cuatro o tres. Tres. Y uno. Tres o cuatro. Tres. No, cuatro porque Nash, la Nayeli, Estelita y este como que se llama otro muchacho. Y Alex. Y Alex. Ajá. Cuatro. Pues Nash el mismo Alex. No, hombre. No, el de Blanqui. El de Blanqui. Ajá, el Ale. Cayó Ale pues. Sí. No. Ah, no. Sí, solo tres cayeron hija. Sí, solo tres. Equipo, véngase para acá. Aquí vamos a anunciar la puntuación. Ok. Es la, es la, es la, 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 el cansancio, la fatiga. Ok, equipos. Se unencer. Vengan para acá, por favor, equipo amarillo y equipo verde. Tenemos algo importante que anunciar. Y es lo siguiente. Tenemos algo importante que anunciar. Es lo siguiente. Ok. Resulta que en este último juego. El equipo de los T-Rex. Falló tres. Perdón. 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 Y el equipo de los Yellow Monsters. ¿Así va? Yellow Monsters. Falló nada más uno. Por lo tanto, el punto global se lo llevan los Yellow Monsters. Y esto se pone en el global 3 a 1 o 4 a 1. 4 a 1. 4 a 1. Ok. Res, 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 res. Ok. Esto está poniéndose apretado. ¿Cuál juego vamos? Tú, gracias. Uuuuuh. Ok. Este que viene está fácil. Vale. Es el que casi pasaba ayer, pero Pulido te ganó. ¡Así lo paso! Vamos, esa, 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 esa. Vamos a ver si es cierto. Vamos, vamos, vamos.